Bueno, estábamos escuchando hace instantes el enano repetitivo del quinteto famoso, este quinteto de seis, como nuestro sexteto Medina, y la trompeta que sonaba era de Julián López de Muro, que lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Julián, Pablo y Frante hablan, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, ¿usted? ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo tranquilo. Me gusta esta onda de quinteto que son seis, ¿no? Sí, es raro, en realidad empecé haciendo un quinteto, después me sumé yo con la trompeta, y bueno, el nombre ya estaba, así que lo dejamos así. Julián, para nuestros doyentes, conformás o formás parte de este sexteto llamado quinteto famoso, liderado en su inicio por Emanuel Brusa, que conforman, ¿quién es más? Tenemos a Román Pesner, en violín, tenemos a Hernán Mezuta, en batería, también tenemos a Robbie Seitz, en contrabajo, tenemos a Diego Fagalde, en guitarra también. Y bueno, es un grupo que empezó hace unos años, yo me sumé para este disco, ya se tiene un disco anterior, cuando era en quinteto, en cuanto a otras prioridades nuevas, a temas cantados también que a tu novia, que Ema está cantando, Hernán está cantando también, y yo también sumé algunas intervenciones improvisadas, medio locas, que están en el disco. Y perdón, una pregunta, ¿cantan temas propios, interpretan temas propios? Sí, bueno, hay uno que canta Hernán, que es Lievic, que es un... También cantamos un tema de Félix Torre, que es un cantautor amigo nuestro. Y perdón, te hago el lado B de la pregunta, porque esa era la primera parte. La segunda es, en el mundo del jazz, ¿existe la posibilidad de que una canción o un jazz cantado sea en castellano? ¿Que sea qué, perdón? Que esté cantado en castellano. Sí, claro. Sí, es verdad que claro, el jazz, como lo más común es, y porque lo de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, las letras suelen ser en inglés. Pero, sí, nosotros también, igual, estamos ligados al jazz de alguna manera, pero... Hacen de todo. Nosotros consideramos un grupo de jazz. Ah, ok, ok. Tienen otra cuerda ahí que pueden tocar. Y es un grupo muy ecléctico, por lo que pude escuchar. Sí, sí, sí. Todos tenemos formación, bueno, salvo el violinista, que tiene formación más clásica, además, tenemos formación jazzística, pero bueno, lo llevamos para otros ritmos, para otros lugares. Entonces, y ahí nos metemos también en el terreno de la canción, no tanto del lado jazzístico, sino del lado más quizá rockero, cancillero. Río de la Plata. Sí. Tiene una estética muy interesante. Lo que pude ver es, bueno, tiene mucha lógica con la música que interpretan, ¿no? Sí, ah, también te quería agregar, bueno, que quizá lo que también le falta, que no logra ser del todo jazzístico, es que no hay casi improvisación. Claro. Está todo pautado. A veces parece que no, o se puede escuchar como que no, pero la mayoría de las cosas están escritas. Después, bueno, la interpretación, cada vez que tocamos y eso, obviamente que depende del día, puede haber variaciones y damos lugar a que sucedan cosas. Por ejemplo, Félix, que es el autor de uno de los temas, Tratamiento de Conducto, viene siempre a hacer una aparición teatral en las presentaciones, como el señor Flor, que es un señor que viene y hace cosas extrañas. Arriba del escenario. Está bien, hay una cosa de performance también que suma. Hay una cosa de performance, hay una cuestión, sí, medio... Estética. Jugando con lo bizarro, con lo teatral por momentos. Tratamos de ponerle un poco el cuerpo de a poco, somos un poco... Como venimos de jazz nos cuesta un poco, pero tratamos de que sea divertido y transmitir algo también, no solo desde lo que tocamos, sino desde lo corporal. He escuchado al Quinteto famoso, de lo que he escuchado, algunas cosas me llevaron a Custurica, algunas de las películas de Custurica, por ejemplo. ¿Lo ves ligado a eso? Sí, hay cosas muy europeas también. Sí, es verdad, habría que apuntarle al compositor, a ver qué, que finalmente es Emanuel, a ver en qué se inspiró él. Pero sí, es verdad que hay temas de ese estilo. Muy balcánicos. Balcánicos, o también medio klezmer. Sí, sí. Pero bueno, hay... Algo nórdico también, si hay violín, ¿no? Se vuelve también. Sí, sí, la sonoridad también le da un toque así medio balcánico klezmer. Hablando un poco de vos, Julián, ¿qué trompetistas tenés como referencia tuyo? ¿A quién mencionarías? Me gusta mucho Dave Douglas, desde ahora, pero así como siempre fui muy fan de Miles Davis, de toda la vida. Miles Davis, Chet Baker, Clifford Brown. Me gustan más los que tienen un toque como más cool. Tengo más esa tendencia y también es lo que se suele traducir más en lo que yo toco, ¿no? No tanto pirotécnico, sino algo más tranquilo, más cool, menos nota, más por ese lado. ¿Y qué música escuchás vos habitualmente? ¿Qué tenés en el auto, por ejemplo? A ver, ahora estoy escuchando, por ejemplo, el último de Prince. Me gusta mucho el Soul también. Me gusta el último de Di Angelo, me parece genial. Están todos, estamos todos enloquecidos con ese disco. No, no, es tremendo. Están los otros, me ven volados a la cabeza y este va más allá. Y después también me estoy escuchando algunas cosas, cantautores de acá, de la Filarmónica Cósmica, del Gnomo, de Tommy Lebrero. Pero hay cosas acá que a veces voy a ver y que me interesan, me gustan, me gustan. Julián, el Quinteto Famoso se presenta, si no vi mal, el 24 de noviembre. Sí. Sí, martes 24 de noviembre en Café Vinilo. Sí, 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 un hermoso lugar. Sí, precioso. Sí, así que esperemos que nos acompañen, estén ahí para conocernos si no nos conocen, para bancarnos si ya nos conocen y para, bueno, escuchar música nueva. Lo que está bueno es que es un grupo que invita a bailar, invita, digamos, genera un ambiente positivo que seguramente es contagioso. Sí, 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 genera también sonrisas, a veces algunas risas, por cosas que suceden ahí en el momento. Y bueno, es eso, hay una búsqueda musical, pero también hay una búsqueda de algo también medio picaresco. Así que digamos que realmente suele ser divertido. Bueno, y está bueno eso, también es parte de la... Y cuando proponen en vivo esas cosas, como que se sale de los protocolos del típico concierto de jazz, ¿no? Está buenísimo. Bueno, Julián. Sí, sí, no hay un aire de sol en mi vida, digamos. Claro, tal cual. Julián, como decimos siempre, que esta sea la primera de próximas charlas que tengamos. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Y bueno, saludos a todos ahí. Un gustazo, Julián. Y ojalá este café vinilo esté repleto el martes 24 de la noche. Ojalá, esperemos, los esperamos. Bueno, un abrazo. Un abrazo, che.